Y usted haga el favor de mandarle el recado al líder de su banda criminal, el señor Sánchez, y dígale que se vaya de una vez a liderar la Internacional Socialista, pero que lo haga pronto y que lo haga cuanto antes. Los españoles no aguantan ni un minuto más el desastre económico, las traiciones y sí, los crímenes del señor Sánchez que arruinan a los españoles y les condenan a la pobreza. Solicito que lo retire. Si le queda un ápice de democracia, que lo retire. Y si no lo hace el señor presidente, solicito que le llame al orden. Es intolerable lo que usted acaba de decir, llamando banda criminal a un grupo parlamentario y a un partido democrático. Presidente, la realidad es que no tengo intención de retirar nada. El Partido Socialista tiene una historia criminal constatada. Señoría, ¿lo retira o no lo retira? No, no lo retire, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.